El método histológico por inclusiones en parafina. Número 1. Disección. Elegir tu organismo y relajarlo para diseccionarlo. Número 2. Biopsia. Cortar las partes deseadas para el estudio histológico con el tamaño adecuado. Recuerda, tienen que ser pequeñas. Número 3. Fijación. Corrocar la biopsia dentro del histocacer y posteriormente el formol. Número 4. Lavado. Un extenso lavado con agua para eliminar todo el formol. Bueno, eso intentamos. Número 5. Preservación. Llevar la muestra a etanol al 70% para almacenar y preservar los tejidos de la mejor manera posible. Número 6. Deshidratación. Con alcohol cada vez más concentrado. Número 6. Deshidratación. Posterior a esto se realiza el aclarado con gilón. Número 7. Infiltración. Se infiltra el tejido con parafina para brindarle una mayor dureza. Número 8. Inclusión. En esta parte incluimos los tejidos en pequeños bloques de parafina junto con el histocacer, justo como se ve en la imagen. Número 9. Rebajado. Se cortan los excedentes de la parafina en el histocacer para que embone perfectamente en el micrótomo. Número 10. Es el corte histológico. Número 10. Y el video es un poco tardado. Se tarda en llegar. Y podríamos hablar un momento. Olvídelo. Ahí viene. Junto con la muestra. Pues esta es colocada en el micrótomo. Y se realizan los cortes deseados. Y se sigue tardando. Continuamos. Número 11. Baño de flotación. Pues aquí se corta una tira de tejidos y se extienden en el baño para posteriormente ser recogidos con un portaobjetos y colocarlos de la manera mejor posible. Tienen que estar lo más extendidos que se puedan. Número 12. Secado. Se colocan las laminillas en una plancha para secarlas gradualmente a temperatura ambiente. Número 13. Tinción. Este paso involucra desparafinar. Hidratar. Aplicar la tinción deseada. Deshidratar y aclarar. Número 14. Este es el montaje. Se colocan los cubriobjetos sobre las laminillas sellándolas con un pegamento especial. Número 15. Posterior a todo el proceso histológico, las laminillas son observadas en el microscopio. Para su estudio. Y este es el fin. Con todo esto obtenemos nuestras libras laminillas. Música. Música. Gracias por ver el video.